Primera caída Que acaba de hacer aquí Monster ante la humanidad de Cuije No, de veras que los rudos están Pero en plan tremendo esta noche Oye, es que hay que recordar Víctor Manuel Que bueno, la semana anterior Se habían peleado Alebrije, Cuije, Monster y Chucky Y precisamente Chucky y Alebrije Se fueron Espérame, espérame, va desmayado Va conmocionado Cuije Si es que algo le reventó sobre la cabeza El Monster y Cuije Pues ya lo tienen que llevar a la enfermería Ojalá que pueda recuperarse Y de ser posible que pueda regresar aquí A este ring Hombre, después de Al ring Después de lo que pasó De lo que pasó durante la semana No puede ser posible Víctor, discúlpame Pero primero se llevan al Chucky Y luego lo dejan abandonado Y luego total Lleva conmigo el Chucky De que yo tuve que ver en esa situación De la reconciliación de Alebrije y Cuije No puede ser posible Tú tuviste mucho que ver en eso, ¿no? Hombre, es mentira Es mentira Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Aquí la situación fue Que Alebrije se llevó al Chucky Y apareció Cuije Y Alebrije se fue con Cuije Pues, ¿qué pasó entonces? Dejaron solo ahí Dejaron solo a... Espérame, no me lo estás estirándole, Mario Pero lo contentaron con esas paletotas ¿A poco tú con esas paletotas no te contentabas? Bueno, imagínate que te van a enojar y te lleven ahí tus piñatitas Y tus globos y tus paletas La verdad, se volvió a ganar a Cuije Esa es la mejor manera de ganarte a los chiquitos Bueno, pues mientras que sigue también la reconciliación y la segunda parte de la telenovela de Alebrije y Cuije Ahora vemos cómo a Estrella Dorada Jr. lo castigan Y Chucky también colabora con el equipo rudo para seguir dándole con todo a este Junior del Norte Ahora reciben a Alebrije, Monster con una pasada por todo lo alto A este su acérrimo rival Y sigue la lucha intensa en donde la esquina de los rudos acaba de faulear Potro Jr. a Estrella Dorada Jr. ¿Qué puedes esperar de un luchador que está dado a hacer cosas de traición? El Potro No puedes esperar otra cosa, mira, y todavía va y reta a sus rivales Ante la complacencia de este señor que se llama el Jackie Esto es lo inaudito dentro de la lucha libre Yo no sé por qué Locutores, compañeros como Víctor Manuel ¿Por qué nos dices que ha rindido Estrella Dorada, hombre? ¿Cuál lo rindió? Él se rindó en esa iglesia mañana Tú, tú eres yuppi, yuppi Se acaba de rindir Estrella Dorada Y en este momento están también dominando a la Team Lover Así que lo único que queda en pie por parte de los técnicos es Alebrije Pero tiene serios problemas Ya que hay 3 más 1, 4 Y ahí está ya dando una buena, buena pasada Ah, caray, le sorprendió aquí a Chucky, eh Y ahí está sangre chicana golpeando a Alebrije ¿Por qué interrumpes el sermón de León Mario? Yo ya estaba llorando Pero, ¿qué fue? ¿Rindieron Estrella Dorada por eso? Por eso Quitaron el sermón de León Mario León Mario, León Mario Yo ya estaba llorando Pero mejor Vámonos, vámonos Vamos a ver la lucha, la lucha Están rindiendo a Alebrije Y ahora Monster rinda a Alebrije Así que esto va a ser para el bando de los rudos Claro Les cala, les duele Hasta el fondo Vencedores de esta Primera caída a los rudos Sangre chicana Monster, Chucky y Potro Jr. Aquí quedó demostrado la calidad del bando de los rudos Discúlpame Pero aquí se vio como son grandes los rudos ¿Cuál calidad, hombre? Si estás viendo los que son montoneros ¿Cuál es montonero? Discúlpame, pero montoneros Es más lo que viste tú con los otros cuates, hombre Chihuahua Ahora, si no, pásale los chicharrones al otro Pimpózalo Quédate con él Pero danos los chicharrones Esto es sensacional Esto es para el bando de los rudos Esta caída Así es que ya se ponen arriba Ahora sí le queda a León Mario Lo de conductor chicharronero, ¿no? Es correcto Está muy bien Porque ahí Monster Bueno, está reclamándole algo al Chucky Pero el Chucky, bueno, se ha portado bien últimamente Hay que recordar que Monster Ni siquiera estuvo presente ahí cuando Alebrique se llevó al Chucky Y bueno, mira, lo está tomando Está diciendo que tiene que obedecer Segunda caída Segunda caída Y entra en este momento Latin Lover Inmediatamente tratando de sorprender al Potro El Potro estaba distraído Viene el silbatazo para la segunda caída Que se va a dar en este momento Estrella dorada Allá también Entra Chucky Están las atoradas viendo precisamente las acciones Ya entró Monster En contra de Latin Le empieza a golpear Uno, dos, tres, cuatro, cinco Entra el Potro Lo mandan contra las cuerdas Viene el golpe Que golpe le acaban de dar A Latin Lover De nueva cuenta Monster Con esta voltereta Y este planchón Así es que sigue el dominio De los rudos Disfrútenlo Efele Y aquí Sangre Chicana En este momento está tomando a Latin Lover El Potro le da este golpe Lo manda afuera del cuadrilátero Y entra el uno de los niños mimados El Junior del Norte A enfrentar al Potro No andabas tú de muy manito No andabas ahí de la reconciliación Y no sé qué ¿Por qué no has ido a ver qué pasó con Cuije? ¿Por qué no vas a la enfermería? Para ver qué reporte médico te dan Sí, Cuije fue el culpable De que se enojara a Lebris De que dejaran al Chucky Oh, ya, ya, ya la enfermería Ya, oye, enfermería John Mario, por favor, hombre Compórtate Mientras tanto nos quedamos aquí Con lo que está pasando en el centro de Green Hacia las cuerdas Estrella Dorada Por parte de Mostar Aquí aparecen también Los compañeros Que es Sangre Chicana Y Potro Y están con un frentazo Dándole un faulazo Enorme Estrella Dorada Por parte de Potro Lo mismo intenta hacer Sangre Chicana Sobre Alebrije Que se encuentra sin Cuije Recordemos que está en la enfermería Ya Javier Sánchez Anda indagando A ver qué es el reporte médico Que nos van a dar a conocer Porque la verdad Ese estrellón en la cabeza Pues sí lo dejó conmocionado Nos tiene preocupados Por supuesto Sobre todo Sobre todo Que la diferencia Del peso Entre cualquiera De estos luchadores Y el pequeño Cuije Tenía que resultar Algo Algo fatal Bueno, esperamos Que no sea Ese tipo de resultado Yo creo que ahora sí Javier Sánchez Tiene que ir Porque él es el principal Causante de todo esto Él anda de metiche Y mira lo que logró Que lesionaran a este muchacho A este Que es un personaje Que todos los niños quieren Javier Sánchez Debe estar apenado Por todo lo que está haciendo Y bueno Se estaba escudando Chocli Detrás De la humanidad De Latin Lover Y el patadón Lo recibió este pequeñito Así que Latin Lover Toma Saca fuerzas De flaqueza Y así está Con un delchazo Sembrando Al experimentado Sangre chitana Todo el mundo Fuera del ring Hablen Vamos a ver Aquí que es lo que está pasando Con Potro Allá en el pasillo Bueno, nos vemos a Latin Lover Que está todavía Sarandeando sangre chitana Ahí lo va a llevar Contra el post Acá veíamos en el pasillo Como estrella dorada A Potro Ya lo sembró Dos, tres veces Atrás Viene Monster Pero viene No solo Lo viene Areñando prácticamente A Lebrije Y no veo a Puige todavía No faltan llegar Aquí estamos viendo El trabajo Que están teniendo En la pasarela Y allá Precisamente Lebrije Tomando venganza De todo lo que hiciera El Monster Y mira la manera En la que trae estrella dorada A este traidor ¡Ándale! En toda la cara Al Potro Un luchador No, no Bueno, no la tiran Pero se lo merecía Mi estimado Papirri Porque eran muchas Las que debía El tal Potro Este Potro Que se ha cambiado De bandos De técnicos A rudos Y rudos A técnicos Ya no sabemos De qué lado está Y sus compañeros Ya no están seguros Mientras Puige Allá está arriba ¿Qué está haciendo Puige? No, es Alebrige El que está allá arriba Y acá abajo Y acá abajo Estrella Dorada ¡Pégale ya! Y mátalo Yo lo pago Les pago dos más Oye, tranquilo Papirri Tranquilo Vengo de la enfermería Y me acaban de decir Que el chiquito Está sangrando ¡Ah, caray! O sea que a Puige le pegaron En la frente Y está sangrando ¡Ay, yo! Yo sé que tenía el problema De morro El mejor estaba en uno De esos días Oh, Papirri 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 Dejémoslo así Adelante, Javier Sánchez Porque mira En este momento Alebrige está tomando Al Chucky No, que muy amiguito Que te lo querías llevar Y que le ibas a pagar En dólares ¡Ah, hombre! Te digo Con Dolores Dijo Que le querían pagar Con Dolores Y ahí lo está demostrando Porque se lo lleve A Dolores Entonces Tú ni hables Que provocaste Toda esta novela El Chucky El Chucky Está bien enojado Contigo Después de todo Lo que provocas Entre semana Y tú eres Chucky Gracias, regalito Bueno, momentáneamente Se queda solo el ring Ahí está ya Apareciendo una cuenta Alebrige Va a irse de la estafeta Para Estrella Dorada Estrella Dorada Va a encarar La sangre chicana Allá en el pasillo Se ve Que se van acercando Monster Con Chucky Y... No, no ingresaron Pensé que iba a entrar directamente Se quedan simplemente Ahí a la orilla De las cuerdas El que sí lo hace Es Potro Y aprovechando Que sangre chicana Está tomando De los hombros A Estrella Dorada Le da un derechazo En el abdomen Lo dobla Y ahora hacia las cuerdas Aprovechar el rebote Esperarlo Y sembrarlo Con esta patada ¿Qué pasó con Potro? Se hizo para atrás Nada más vio Que vio Que venía Alebrige Y ahora sí responde Avienta Alebrige Al piso Con tremendo Antebrazazo Y el Potro El Potro se le queda viendo Este Potro No sabemos Qué pueda pasar con él Ahora sí le da Un derechazo Quiere que la gente Le pida otro Lo avienta al rincón ¿Qué va a hacer el Potro? Precisamente En la tráquea De este Que es Alebrige Está batallando Porque no tiene A su compañero Y eso ya que había logrado Un entendimiento Y ahí está tomando venganza El Potro Está viendo Su negra suerte Porque este Alebrige Está tomando venganza ¡Ah! Qué patadas en cascada Y parece que va a hacer el coteo Allá va Chucky A interferir Lo agarra Monster Allá va también el trabajo Por parte de Latin Lover Que lo lleva a los dos El conteo del Apolo Y esta Es de los técnicos Le pueda el que le pueda ¿Quieren que narre eso? ¡Tan locos! ¡Claro! ¡Tienes que narrarlo! ¡Cicharronero, matraquero! ¡Ahora los acabé! ¿Esta de quién es? Vencedores de esta Segunda caída Latin Lover Alebrige Y Estrella Dorada Junior Tercera caída Tercera caída La belleza que nos acompaña Aquí en la arena Coaliceo de Monterrey Y vean a Latin Lover Con su bailecito Pero sangre chicana El pocho maldito Le responde con este Tremendo golpe De hecho Sangre chicana Y Latin Lover ¡Ay! ¿Qué les estaba diciendo? ¡Que te hablan! Bueno Sí Sí No, es Latin Lover Sí Yo ¿Cómo que no sé? ¡La lucha! ¡Mejor la lucha! Sí, papi Irribámonos Porque en este momento Está Potro Junior Y Estrella Dorada Junior Ahí en el cuadrilátero Este es el duelo Que vamos a presenciar Vamos a ver ¿Qué sucede? El Potro Allá arriba En las gradas Le gritan de todo Estrella Dorada Viene con el juego de cuerdas Lucha rápida Vámonos con el rebote Lo manda Potro De nueva cuenta Lo recibe Y lo iba a hacer Con una quebradora Y no con esta voltereta Ahora De nueva cuenta Contra las cuerdas Y le va a repetir la dosis Estrella Y lo manda hacia las cuerdas Ahora Estrella Y parece que se iba a estrellar Y no Dice ¿Dónde quedó Estrella? Se le queda viendo Potro Por ahí Se mueve dos, tres flojos Viene con el golpe Se equivoca Estrella Con el juego de cuerdas Este vuelo Estas patadas sensacionales Esta voltereta Estas tijeras Lo lanza Contra afuera Y el otro va a volar Una, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué está pasando? No entiendo Oye Estrella Por favor Tranquilo Javier Tranquilo Hombre Agarra mucho vuelo Mira nada más Ahora sí viene el trabajo De estos dos personajes Mosten derribada A este Que es el alebrije Allá va el juego Con las cuerdas Precisamente Derribada De nueva cuenta Con un antebrazazo Un codazo A la base Precisamente de la garganta Y el trabajo Que está haciendo Este monster Que tiene la ayuda De su mascota Second mascota Pues está ilusionado Está realmente diferente El trabajo Que está teniendo Mira nada más Víctor Manuel El giro que está teniendo El brinco Y ahora va a ayudarse Con las cuerdas Y mira nada más Qué forma de estar haciendo Su chamba De este alebrije Que a pesar de no tener A su pareja Está batallando bastante Sí o no Esto es una prueba De que la baraja Luchística mexicana Cuenta con unas estrellas Como son el alebrije Y también el monster Bueno lo que yo sí Les quiero subrayar Es que ya estamos En la tercera caída Y Cuije No ha regresado A esta lucha Así que Quiere decir que La verdad El pequeño sí tuvo Serios problemas Y vamos a ver Si es posible Enterarnos De su estado de salud O puede regresar Aunque sea ya Para venir a levantar El brazo de triunfadores Porque no me cabe La menor duda Van a ganar los técnicos Vamos a ver si aparece En ese momento Cuique Y por lo pronto Estamos observando Que el Happy Lover Aparece de nueva cuenta Aquí Las chicas suspiran Por verlo en el centro Del ring A lo mejor No hay rival ¿A quién iban a ver? ¿Al centro de quién? Oyes a lo mejor Cuique se quedó jugando Con sus juguetes nuevos Y por eso ya no Ya no vino No ¿Qué no viste? No ¿No viste que le Reventaron las pelotas? Vamos Sí Las poncharon ¿Ahora con qué va a jugar? Pues no No le quedó Ni la piñata También se la patearon Bueno vamos a ver a Potro Aquí que parece ser Que no quiere saber Nada de rivalidad Con la T-Lover Está dando la mano La T-Lover No accede Por lo cual el Potro Se enoja Y va con un derechazo Y luego le responde La T-Lover Y lo deja temblando Potro Jr. ¿Verdad? Sí Potro Jr. Están en este duelo De galanes Este Bueno no En este duelo De titanes Mejor lo llamemos así Vean nada más Como Latin Lover Hábilmente Le zafa De las artimañas Del Potro Jr. Y solamente Dos segundos ¿Qué pasó con el Jackie? Está contando ¿Cómo que? Está contando muy lento No hombre está contando bien Mira viene uno Tiene que esperar Tiempo espacio Tiene que esperar Tiempo espacio Para contar Y ve Eh 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 Dale 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 Viene cuéntale Rápido Uno a dos Rápido rápido Óyeme Te tardaste mucho Jackie Se tardó mucho Ey no lo tomes De los cabellos Se le va a caer Todo el T-T-T-A-B-R-O-N-T Se equivoca el Potro Y con este izquierdazo Latin Lover Deja medio grogi Al Potro Se lo lleva Contra la esquina Está el Jackie Aguas Es el Latin Lover El que se estrella Viene Saca al Potro Y va en contra Del Jackie No Se quita No se da cuenta El Potro Vámonos Que golpe Se acaba de dar En las quijadas Pero de esta manera Lo está recibiendo Sangre Chicana También le está diciendo Al Potro Ándale levántate Desquítate Ve y vuela Rebota contra las cuerdas Aldo en este momento Viene Potro Potro se quita Y estrella La humanidad En contra De sangre chicana Latin Lover Inteligentemente lo hizo Y ahora Está contando el Apolo Estrella es el que está esperando Viene el rebote Lo hace Y viene el vuelo Impresionante Cayó el Potro Encima de la porra De Ator Y la verdad ¡Ay! Tremendo foul Un foul monstruoso Y viene Este que es Alebrije En contra de Monster El rebote Contra las cuerdas Se lo lleva De esta manera Y viene Y sigue el conteo Allá abajo El cuadrilátero Viene Monster Se quita El Alebrije Con este brinco No pasa nada Le da un golpe Monster Alebrije Lo tiene dominado Se lo va a llevar Un doble tirante Le está haciendo En este momento Viene el conteo Y nadie está Volten los dos Hombre Se está rindiendo Allá ¿Quién viene? Viene Cuije La rebelión Del chiquito Vean nada más Con un caramelazo En la mera ¡Ay! Pónsela Pónsela ¡Qué sorpresa! Es una sorpresa Víctor Que bueno Para empezar Cuidado Cuidado Va Shockey Detrás de Cuije Ahí se agarran Los dos en la pasarela Cayó uno Pesadamente Se resbaló Me parece que fue Shockey Sí, fue el que llevó La peor parte De Víctor Manuel Y cayó De fea manera Sí, también Pero qué sorpresa Tanto que había estado Batallando Alebrije Por la falta del Cuije Y llega el chaparrito Y le da el triunfo Al bando de los intítulos Víctor Manuel Creo yo Inteligentemente Vencedores De este combate Latin Lover Estrella Dorada Junior Y Alebrije Con Cuije